costado Hola, bates de la batallaрах, hoy Hola, bates de la batalla諸 Utah Hola, bates de la batalla einem hostel Hola ¡Uy! ¡autas! ¡autillas! judge quién es da digga den 3 digna digamos Bueno, ya que nadie quede para la puta esta noche, voy a cantar un calizo. Bueno, ya ves, pero tengo una canción. Honestamente, hay que mofiar aquí porque alguien se va aquí. Ya casi lo iba a decir. Yo digo, mofiar aquí porque alguien se puede romper el culo aquí. ¿Seguimos o no? ¿Are you ready to go home? No. Sí. Hey, Doma, bienvenido Doma, before somebody slips. Porque en Nueva York, agua sí pasó en Nueva York y eso fue, mirad, tréeme. Hey, bueno, vamos con la tía.